...más inexperta búlgara, Katrin Taseva. Habla de Innova, la veremos en el grupo B. ¡Qué buena dorsal! ¡Qué buena dorsal! ¡Buenas recogidas! ¡Qué buena! Pues una recogida fuera del campo visual, mejor este ejercicio, mejor este ejercicio de Taseva que el anterior con el aro. Desde luego tiene una flexibilidad tremenda, recogida con la derecha, flexión dorsal, puntas perfectas. Son sudando también las entrenadoras, pasando mal rato, en este minuto y medio que dura el ejercicio, lo pasan mal. Como ha habido algunas gimnastas que se han retirado, que estaban previstas en la competición y no están, no han venido.